y qué más puede comer usted para si algún día venimos le traemos lo que usted pueda comer las frutas naranja ¿come naranja también? piña ah bueno entonces ya sabemos piña piña y así como banas también también o sea que él tiene que estar comiendo así variado ajá para él tengo que tenerlo para cuando se le baje y para tenerlo estable no tampoco muy dulce ajá tiene que ser así no tampoco si no le da dulce se baja lo que tiene que ser cuando siente que se mucho bueno yo he visto muchos cuando siente que como que se le baja se toman una coca y eso sube el azúcar de volada lo puede anivelar así he visto yo varios es que uno no sabe si está bajo o está alto pues cuando está bajo tengo esa maquinita para mirar ah le dejaron ajá oh entonces sí entonces con eso le puedo ver si lo tiene bajo o lo tiene alto ajá ajá pero la pueden manejar sí ajá entonces sí está bueno porque está muy costosa esa cosa sí yo doña donde tenía uno sabe que yo tenía uno pero yo casi no le ayer no 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 marca solo dije que bien el que lo puede hacer marca más de mil y tal vez ni tiene uno ya ve lo pone a cero no mira ya no tengo azúcar pero yo no sé sí bueno pero no no se le haya yo no sé yo puedo ahora cuando yo quiero así se quiere me voy a la farmacia ahí en esa farmacia ahí nomás no sé si cobran quince o diez pero yo no puedo no 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 le ayer no bueno y va a empujarse la mano cada rato pero y que pero y que lo que dice el aparato usted usted oía que decía error le decía a ver lo estaba poniendo algo que así estaba aquí cuando lo trajimos también bueno cuando güilde lo trajo él lo estaba probando pero le tiraba que no que ya estaba usado que no se que le tiraba sí pero porque estaba poniendo mal las las tiritas que traje ajá pero como ninguno sabía nada de eso tuvieron que ir a preguntar otra vez a la farmacia hijo ajá ajá sí ya a ellos les explicaron bien y ya me hicieron ellos me explicaron a mi sí pero los tuyos de donde lo habían mandado de los estados sí a mi se le mandó mi hija de mi estado pero no no lo puede en inglés creo que le hablaba Pero trae para cambiar los sistemas, pero como yo no puedo, no la llegué. Y como dice que también hay varias marcas de esas maquinitas. Hay varias marcas. Y hay unas que se usan de diferente manera. Sí, son diferentes, porque yo he visto en la farmacia. Yo veo que es más fácil. Yo veo que es diferente. Lo que pasa es que hay que programarla. Si quieres ganar, no es nada más. Uno que no sabe, uno lo entiende. Ah, sí. Uno que no sabe es como que no mira. No sabe. Pero bien como una vez que le explican a uno. Así es. No quiere mamar demasiado. No, como cada ratito está ahí. Si quiere mamar entonces. ¿Y qué gallina qué le pasó? Una bolsa carga ahí en la cabeza. ¿Se la amarraron? A ver, a ver dónde se la amarró en esa bolsa. Pero lo carga bien, se amarró en el pescuezo. Ya se la amarró. Ya se la amarró. Ah, pues qué bueno pues entonces. Pues el bebé cada día más grande, más grande. ¿Ya tiene unos dos meses? ¿Un mes? ¿Un mes tiene? Sí. Cuarenta días. Cuarenta días. Sí. Sí. Si puede cuarenta días ya está grande. Claro. Cuando tenga dos meses está muy grande. Ah, sí. Está bien masito. Ajá. Está bien, está bien masito. Ajá. Está bien, está bien masito. Ajá. Es que yo creo que mira la claridad. Ajá. Lo ve. Yo miro que mira. Pero no se le ponen así los ojos, algo así amarilloso. Va que los niños se ponen así, algo amarilloso los ojos. Ajá. Ah, si no es, no. Yo veo que doña Doris aquella vez en el sol los ponía ahí a... Ah, sí. No me acuerdo. Ah, sí. No me acuerdo quién fue pero sí tenía lavadita el sol. Ah, sí, ah. Me dijo la... ¿No está riendo? Ponernos diez minutos al sol. Diez de la mañana ponía el sol. Y así la vista le quitó. Ah. Ajá. No, entra ahí. Entra bien blanco. Bien blanco. Bien blanco, sí. Claro. Ajá. Hay niños que llegaron a tu asombra de sol y al palazón. Ay, ¿cuál? Y no está bueno así. No está bueno, porque así se quedan. Sí. Sí. Lo que pasa es que como uno les habla, ellos oyen que uno les habla así atrás por el suelo. Ah, sí. Ajá. Está bien bonita. Sí, mira, gracias. Ahí va. Sí. Ahí va. Ahí va creciendo también. Sí. Ay, gracias, verdad, a la chiqui que dejó esa ayuda para mi papá y pues, gracias porque eso es lo que ellos tienen que estar consumiendo ahorita. ¿Verdad? ¿Sólo frutas le dijeron? Sólo frutas, así más que todo cosas, así que sean naturales. Sí. Y tortillas no come, ¿eh? Tortillas, poco. Poco. A veces se come una, ahora si no duele la comida. Ah, sí. Ajá. O sea que no tiene mucha hambre. No, este, todavía, pero como yo le digo que mejor coma la comida porque me dijeron que se comiera la comida, la verdura, así, ajá. 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 Allá la doctora me dijo, o sea, gente, que se comiera carne. Ah, sí. Y me dijeron que no puedo comer carne en la sal, le dije. Ah, no puedo. Ah, pero hay carne molida, me dijo. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto. Ah, sí, es cierto. Ajá. Entonces hay que comer carnita molida con picadito de energía. Ah, es cierto, se puede comer. Sí. Sí, es cierto porque, ah, pero esta carne bien dura no la puede comer. Ajá. Sí. Ajá. Si puede, mejor molida. Sí. Pero vaya que, tal vez si come de todo, vaya que no le haga mal. Eso es lo que vamos a ver. Ajá. Sí, por eso como, por eso está la máquina esa cuando. Por si se sube va entonces ahí se lo miren ustedes. Día a día lo miren. Sí, dos veces al día. En la mañana y en la noche. ¿Y ahorita cómo lo tiene? A qué? Ahorita no se lo ha metido. Pero temprano, temprano, ¿cómo? Ah, temprano, como estaba en ayunas tenía al noventa y siete. Ajá. Ah, está bien. Porque estaba en ayunas. Ajá. No, pero fíjese que el azúcar, así como usted va, si se toma una taza de café y vende un bote de jugo le va a llegar hasta 150. Ah, sí. Pero después baja normal otra vez. Pero cuando el páncreas se jode, ese es el problema que ya no baja, ahí se quedó depositado. Ajá. Pero ya lo tiene 150, eso quiere decir que se está pasando. Ajá. Y lo máximo 180. Tiene que, ya le tengo que dar comida que no tenga dulce. Así es. Sí, tiene que ir ya pues para que él no se enferme. Porque si no. O darle un pedacito de pastilla. No mucho, pero no le baja también. Se le baja, pues sí hay pastillas que baja. Ajá. Porque disminuye mucho el azúcar y entonces lo peligroso es cuando se baja. Ajá. Porque va a subirlo. Cuando se sube. También. Cuando se sube demasiado también. Sí. Pero hay quienes que le llegan hasta 800. Ajá. Ya van casi muriendo también. Ajá. Sí. Eso sí es cierto. Sí, pero dice que es más fácil bajarla, hacerla que baje. Ajá. Que suba. Ajá. Que hacerla que suba. Así dice. Ajá. Puede ser que sí, porque si no. Sí. Bueno, entonces para aquellas personas que nos ven, la verdad pues que esto chiqui le trajo algo a don Roberto. Lo dejó allí. Me pidió favor de venir a dejárselo. Nosotros pues tuvimos la oportunidad ahorita de venir en esta tarde. Ajá. Pues se ve bastante mejor. Pues yo lo miro bien al aire, bien tranquilo. Ajá. Tomando su medicina como es. Ajá. Y pongamos y con su medidor que tiene pues gracias a Dios. Ajá. Que así se va a poder controlar él. Ajá. En cualquier momento pues. Ajá. Si un caso se le suda pues yo creo que lo sacaríamos nuevamente. Pero si no pues. Con ese aparato pues tiene que estar él ya muriéndose. Lo siempre para que. Que se estable. Para que así no vaya a haber algo. De emergencia. Entonces así es. Yo creo que. Ahí estamos. Gracias a las personas que han. Nos han visto. La verdad pues. Que nadie siempre pues. Es muy querida por todo el personal, por todos los suscriptores. y ella pues siempre aquí cuidando al papá también, ella es la única que se mantiene acá, pues ella está pendiente de él, porque nosotros venimos nomás solo a visitarlo, porque no puede estar uno aquí también cada rato, entonces ella es la que se encarga del papá, de tenerlo, pues cualquier cosa pues avise a Gwilder o alguien más para poderlo apoyar en cualquier momento que se necesite. Bueno, entonces ahí estamos, yo me retiro ya, entonces voy a ver este video por acá, y nos despedimos hasta la próxima, nos vemos Kelly.